¡Suscríbete al canal! Vamos a salir de las casas, de nuestras comunidades y había que hacerse exámenes cada dos días, así que vamos a ver unos videos para que vean un poco de lo que hablo. Vamos a seguir trabajando por ustedes, para ustedes y con ustedes. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ok y bueno muchachos estamos casi cerrando otro contenedor más para ustedes tratando de aprovechar los espacios los precios de los fletes están bajando gracias a dios vamos vamos bien esperemos que sigan bajando y eso para ustedes muchachos ah 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 ah